Este video explica cómo medir nuevos colores en el Data Color Paint Select Software. Usaremos un programa llamado Measure Ref. La ubicación predeterminada de este programa es Program Files Data Color Spectrum Data Color Paint. Si usa este programa, frecuentemente recomendamos colocar un acceso directo en su escritorio. Asegúrese de respetar las siguientes sugerencias cuando use la unidad Select. Al calibrar, asegúrese de que la cerámica blanca esté limpia. Durante la calibración, presione la nariz de la unidad contra la cerámica de calibración blanca. Use un fondo blanco cuando mida muestras. Y solo trate de medir muestras planas. Para comenzar, cierre todos los programas de Data Color. Haga doble clic en el programa Measure Ref. Para ejecutar el programa, necesita definir una base de datos universal. El nombre de su base de datos universal se puede encontrar en el archivo de configuración de Paint. Presione el botón de Examinar para seleccionar una base de datos universal. Las bases de datos universales están guardadas en la carpeta Data de Data Color Paint. Para crear un archivo nuevo, copia el archivo Universal Clean y renombre el archivo. En este ejemplo, seleccionaremos como nombre Select Search. Seleccione la base de datos y presione el botón Abrir. El instrumento Select necesita estar conectado al computador y necesita ser calibrado. Si el instrumento Select no está calibrado, presione el botón Calibrar y calibre el instrumento. Asegúrese de que la opción Mark as Color Card Search está marcada. Introduzca el nombre de la colección o carta de color en el campo Product Line. Introduzca el nombre y el número del color que desee medir. Para este ejemplo, mediremos el color Red 1. Siempre use un fondo blanco cuando mida sus muestras. Asegúrese de que la muestra esté plana y estable sobre la superficie. Coloque el dispositivo sobre la muestra y presione el botón Medir en la aplicación Measure Ref. Al finalizar, usted verá los valores LAB de la muestra al lado derecho de su pantalla. Presione el botón para guardar su muestra permanentemente en la base de datos. Repita el procedimiento anterior para todas sus muestras. Cuando haya finalizado, cierre el programa e inicie Data Color Paint Select. Sus nuevas muestras podrán ser ahora usadas durante la búsqueda. Antes de finalizar este video, me gustaría dar algunas recomendaciones adicionales. Una de las ventajas del Data Color Paint Select es la habilidad de buscar el color más cercano y mostrar la fórmula asociada. Encontrar una muestra sin tener una fórmula no tiene mucho sentido. Así que solo mida aquella colección o cartas de color que contienen datos de fórmula en la base de datos. Use exactamente el mismo nombre para el nombre del color en la base de datos de búsqueda, así como en la base de datos de fórmula. Para cargar una nueva fórmula en su base de datos, usted necesita el Data Color Match Pigment 2.1 o superior o necesita contactar a su fabricante de pinturas. Esto finaliza este video. Para más información, por favor contáctenos en la dirección www.datacolor.com. ¡Gracias! ¡Gracias!